LLEGAN BUSCANDO CONOCIMIENTO PERO ENCUENTRAN LA MUERTE PREGUNTAN POR SU DESTINO LO QUE LES DEPARA A ELLOS Y A SUS SERES QUERIDOS ES... HAY QUE ENFRENTARSE A ELLOS DESTRUIRLOS NUNCA SE ACAVARÁN HAY QUE HACER SACRIFICIOS ¿VAS A ABANDONARME? HAY QUE HACER SACRIFICIOS HAY QUE HACER SACRIFICIOS CONSCRIFICIOS DAD NUY HACER CONSCRIFICIOS DIGITAL El gran embaucador pagará por su traición. Sufrirá, sufrirá, sufrirá.